¡Pero qué es esto! Ay amor, vengo a contarte y a decirte lo mucho que tú me gustas, nena Tú eres la que me trasnocha, porque como tú no hay otra Que me desvela en la vida Es que cuando me encuentro contigo, la piel se me eriza y por ti me vuelvo loquito Siento que el corazón del pecho se me sale Y me desespero por llamarte, toco algún pretexto para poder saludarte Si por dentro lo que yo quiero es abrazarte Ay tú me complicas la vida, tú me complicas la vida cuando te tengo cerquita Tú me complicas la vida, tú me complicas la vida cuando veo tu boquita Quisiera besarte pero no lo puedo hacer y tú no eres mi novia y me voy a enloquecer Por un beso tuyo pagaría lo que fuera reina linda Y quisiera besarte pero no lo puedo hacer, tú no eres mi novia y me voy a enloquecer Por un beso tuyo pagaría lo que fuera reina linda Ay tú me complicas la vida, tú me complicas la vida Ay cuando te tengo a mi lado me pongo quebré, quebré Julieta, Paola, Ana y Tatiana, las hijas de Archibeles, Lada, Conta y Bo Carlos Daniel Rojas, Juanjo Duarte y mi amigo Nelson Reiles, espérenme en Riguaya ¡Fueba! ¡Fueba! Feliz Papandillo, saludos me alude Ay Dios mío que tremendo lío cuando yo me encuentro a los amigos míos Que yo siempre me comentan que tú si estás bien buena Y a mí me matan los celos Y aunque tú no eres la novia mía Yo tengo la fe que muy pronto vas a ser mía Voy a tener al fin la novia más bonita Tú eres la razón de mis parrandas La protagonista de todas mis serenatas Si tu belleza nena es la que a mí me mata Por eso tú me complicas la vida Tú me complicas la vida cuando te tengo cerquita Tú me complicas la vida, tú, tú me complicas la vida Cuando veo tu boquita Quisiera besarte pero no lo puedo hacer Y tú no eres mi novia y me voy a enloquecer Por un beso tuyo pagaría lo que fuera reina linda Y quisiera besarte pero no lo puedo hacer Tú no eres mi novia y me voy a enloquecer Por un beso tuyo pagaría lo que fuera reina linda Ay tú me complicas la vida Tú me complicas la vida, tú me complicas la vida Es que tú me vuelves loco nena Tú me complicas la vida, tú me complicas la vida Cuando te tengo cerquita Tú me complicas la vida, tú me complicas la vida Y uni loco nena Tú me complicas la vida, tú me complicas la vida Cuando te tengo cerquita Tú me complicas la vida, tú me complicas la vida Cuando veo tu boquita mi amor Tú me complicas la vida Tú me complicas la vida